Eduardo Solorza, un experto en políticas públicas, afirma que en Nicaragua se debe de aplicar una cuarentena en vez de una ley sanitaria o estado de emergencia. En los países que han tenido éxito en el buen manejo de la pandemia es una cuarentena escalonada y zonificada. Esto significa que sin afectar a los agentes económicos vitales de producción, se suspenden aquellos que son diversión, paseo, aglomeraciones innecesarias. Entonces, eso es más ventajoso porque se ve como una declaración de emergencia sanitaria. Y una emergencia sanitaria tiene que ver directamente con el manejo del coronavirus. Ahora, hay una confusión cuando algunas personas están diciendo que deberíamos de tener en Nicaragua una ley de emergencia nacional, como cuando hay un desastre, un huracán que pasa, atraviesa, o una guerra, etc. De hecho, eso nos llevaría a perder más los derechos constitucionales que tenemos. En Nicaragua vivimos en un estado de hecho y no de derecho. Si ustedes ven, nosotros tenemos dificultades si queremos hacer una reunión, si queremos hacer una marcha. Cualquier acción cívica está prohibida en Nicaragua y eso es que no hay decreto de emergencia. Entonces, más bien han hecho lo contrario, Darlene. La situación es que han promovido actividades que son meramente de grandes cantidades de personas. En Nicaragua lo que necesitamos es una mesa de emergencia nacional, donde nos sentemos todos los sectores a resolver los problemas que tenemos. Solorzano insiste que se deben de crear políticas públicas. Deberíamos ya estar, entiendo yo, elaborando un manejo de no aglomeración. O sea, no permitir nada que te provoque el contagio más rápido del virus. Eso es lo primero. Y esa es la medida que recomienda la OMS, la OPS. Y eso es lo primero. Lo segundo es el test. Pues yo creo que hay una medida que uno puede saber si está con una gripe o si está simplemente con un asintomático del coronavirus. Pero como no tenemos dónde hacernos los test y además la información no se maneja clara y transparente, entonces hay mucha incertidumbre, hay mucha preocupación. Y lo único que vemos es entierro, muertos, amigos que se van, que se mueren. Y eso nadie lo puede negar. Por eso yo siempre digo que la verdadera estadística es la que usted ve en la calle, la que yo veo, la que ve el señor. ¿Cómo está funcionando el país? Noticias 12, Darlen Tellez.